El amor a primera vista El amor a primera vista La gente me pregunta si escribe para niños Si mis cuentos son para adolescentes, son para jóvenes Yo creo que escribo para la familia Que puede ayudar a formar A un grupo de personas que necesitan ser formadas El mundo definitivamente no se va a salvar Si no pensamos en esas Personas que están formándose Y en el caso de Cuba, por ejemplo Que necesitan muchísimo Una espiritualidad Parte de esa espiritualidad la pueden ganar cuando lean literatura Y ojalá la ganen cuando lean literatura Escrita por mí Yo veo al escritor como alguien Que tiene que estar viviendo su realidad Y también un poco la realidad de otros Y eso le permite después tener historias que contar Sobre todo en el caso de los narradores Cuando yo estoy trabajando con los niños Que uno tiene que estar muy pendiente De las reacciones que ellos tienen Porque a partir de esa reacción Esa reacción realmente te puede dar la continuidad De lo que estás haciendo si estás bien preparado Ahí yo soy uno Y cuando estoy dirigiendo cualquier proceso cultural Soy el mismo pero soy otro también Y eso me ha obligado por supuesto a prepararme A estudiar A preocuparme por política Por economía Por sociedad Y todo eso desencadena en mis libros Si hay algo que resume en mi vida Es mi obra Definitivamente ahí en cada cuento En cada novela que escribo Estoy yo Planteo la situación Y trato de no tomar partido Pero las planteo desde la emoción Desde eso que yo llamo la verdad Y trato de ser lo menos didáctico Lo menos adoctrinante posible En la medida en que el niño reconozca a un otro Que se parece a él En esos textos míos Yo creo que hay un poco ahí de felicidad Por eso trato de escribir de todos Escribo de la raza De la religión Escribo del cambio de roles También escribo del amor Escribo de la felicidad Siempre trato de que esté la verdad Ahí de por medio Estaban uno frente al otro Tan cerca como nunca Él parecía tan hermoso Como aquella vez En la que pasó apurado por el parque Ella se veía más hermosa Con su corazón entre las manos La joven quiso salir corriendo Y apretarlo Pero no pudo Tener el corazón entre las manos Le impedía moverse Ningún otro órgano le respondía Entonces él se quedó pensativo Si ella no podía subir montañas Construir autopistas Que hicieran más pequeñas las llanuras Viajar en bicicletas Motos y autos veloces Pintar sus ojos Sobre las ondas del mar Construir colonias de insectos Dibujar su nariz En la corteza de un pino Y salir corriendo Desde sus brazos No tenía sentido Seguir amándola Dio media vuelta Y se fue Y allí quedó ella Abandonada Sola Tatuando el rostro De un hombre En su corazón Sintiendo la misma felicidad Que sintió Mientras le daba De comer a las palomas Sonido de un hombre Pintar sus Unternehmen Sonido de un hombre Sonido de un hombre Sonido de un hombre